Podré cambiar de mujer, de amigo y hasta de religión, pero nunca jamás podría cambiar a Newell's. No me debería considerar hincha porque Newell's es todo en mi vida, es mi origen y mi fin. Expresar todo sin tener que decir nada, eso existe entre los que sentimos a Newell's de la misma manera. No fue la razón la que me llevó a alentar a Newell's cómo lo hice, cuándo lo hice y dónde lo hice. Me moviliza algo mucho más fuerte y eso no se puede explicar. No fue la razón la que me llevó a la vez.